¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Enrique Esteve Valverde, médico especialista en medicina interna de la Altaya Sersistencial Universitaria de Manresa. Me dedico al control y manejo de enfermedades autoinmunes y sobre todo de cuando hay una búsqueda de gestación por pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y el control durante el embarazo. Bueno, así pues es un placer hacer este vídeo para el primer congreso de personas con artritis y espondiroartritis. Agradecerle a Marina García su invitación y también a los técnicos de audio y de vídeo que estamos aquí peleando para que tengáis una buena calidad con este vídeo. Entonces, sin más, empezamos sabiendo que, esto ya lo conocéis todos y todas, que las enfermedades autoinmunes tienen fenómenos inflamatorios. Las artritis y espondiroartritis son inflamaciones de las articulaciones y en el caso de las espondiroartropatías predomina la inflamación de la arquitectura ósea axial, más central, también cadera, algunas articulaciones grandes y es la diferencia con la artritis reumatoidea, que es más periférico. Hay que saber que esto puede afectar de forma negativa a la fertilidad, el mal control de la inflamación. Sí, pues, incluso antes de lo que es abordar cómo afecta esta inflamación a la búsqueda de la fertilidad, es que simplemente el hecho de padecer estas enfermedades ya afecta de forma negativa por la búsqueda, por cuándo empezamos a buscar. De hecho, hay estudios que hablan de que las pacientes con artritis y espondiroartritis retrasan la búsqueda porque querían un mayor control de los síntomas o conocer mejor su enfermedad o porque este diagnóstico les había retrasado un poco lo que era el deseo genésico. Y, de hecho, hay estudios que demuestran que cuando se diagnosticó antes de los 30 años el mismo tipo de patología, estas pacientes tienen menos hijos, ¿no? Que en el caso de las espondiroartritis se ha visto incluso que hay una diferencia con la artritis reumatoidea porque las espondiroartropatías se pueden relacionar con que la búsqueda será a mayor edad materna, la búsqueda de embarazo, porque normalmente el diagnóstico es un poquito más precoz o una aparición un poquito más temprana y hay un curso de la enfermedad más larvado, ¿no? Que puede afectar, como decíamos, de forma negativa a la búsqueda de la fertilidad, al simplemente querer ser madre o querer ser padre, ¿no? Y que, pues como esto va a ir retrasando la búsqueda, también vamos a tener menos hijos y el tener menos hijos también parece que va a predisponer a que tengamos menor búsqueda. Luego, la actividad de la enfermedad, los fármacos y el temor a complicaciones durante el embarazo son motivos compartidos de las espondiroartritis y de las artritis, pero no compartidos con la población general, ¿no? Que realmente no tienen estos problemas y no tienen por qué preocuparse de ello. Esta diapositiva es la que quiero que, de alguna manera, resuma la presentación y la volveremos a ver más adelante. Tenemos que la espondiroartritis o cualquier inflamación sistémica va a generar una disminución de la calidad de vida, esto va a generar menor deseo sexual y esto, pues habrá un menor deseo ya genésico, si tienes un menor deseo sexual también tienes un menor deseo genésico. También, por otro lado, la inflamación puede afectar de forma negativa a las gónadas y tener una menor reserva ovárica o poder afectar la calidad del esperma. Se pueden alterar los ciclos menstruales, tanto por los fármacos como por la misma inflamación, el paradigma es el uso de los córticoesteroides. Y, como estábamos diciendo, ¿no?, fármacos antiinflamatorios o inmunosupresores, en los cuales tiene que haber un decalaje entre que los tomas y los dejas de tomar o que pueden afectar también a la calidad del ciclo. Todo esto va a generar un empeoramiento de la calidad y de la fertilidad, va a generar un estrés físico y mental que va a incidir de forma negativa sobre la enfermedad y que puede incluso desencadenar o favorecer que aparezca un brote de la misma. Como os he dicho anteriormente, la función ovárica se puede ver dañada, dificultada por la inflamación. De hecho, está demostrado y hay muchos estudios en los cuales se mide la hormona antimuleriana, que es la hormona que marca la cantidad de folículos que hay en los ovarios, ¿no? Y esto, de alguna manera, se compara con población general y se ve que en las artritis reumatoideas, pues los niveles son como un 40 o un 50% menos y en las espondriartropatías todavía menos, ¿no? Vemos que el valor de referencia entre 2,5 y 3 para la población normal de hormona antimuleriana, en artritis reumatoidea y espondriartropatía, estarían sobre 1,5, ¿de acuerdo? Incluso se ha demostrado que el tener el ser portador del HLA-B27 positivo todavía va a impedir que puedas tener una correcta función ovárica, ¿no? Y entre ellos porque daña parte de lo que es en los folículos y a partir de ahí, esta inflamación que daña en los folículos va a hacer que disminuya la reserva de los ovarios. Otros factores asociados que pueden aparecer en estas enfermedades son otros tipos de autoanticuerpos que también pueden generar inflamación sistémica o inflamación local, ¿no? Esta inflamación local, el paradigma son los anticuerpos antiovarios, o sea que directamente van a dañar estructuras sexuales genitales y luego vamos a tener anticuerpos que son más sistémicos, ¿no? Como los antinucleares, los antifosfolipídicos y otros autoanticuerpos que pueden también impedir que haya una correcta fertilidad, ¿de acuerdo? Luego el uso de fármacos inmunosupersores que son gonadotóxicos, o sea que dañan las gónadas, como el método de rexata, la frunomida, el micofenolato, el ciclofosfamida y lo que estábamos hablando, ¿no? Que estos otros autoanticuerpos puedan generar enfermedades asociadas como las tiroiditis autoinmunes, el antifosfolipídico, el lupus, el síndrome autoinmune pluriglandular, quiero decir, muchas afectaciones sistémicas que pueden estar concominantes con las espondiloartropatías y que pueden hacer que empeore, de hecho, hacen que empeore el pronóstico de nuestra fertilidad. Bueno, hemos hablado del ovario, también el semen en las artritis espondiloartritis se ha visto que también es de peor calidad. Por un lado, sí que hay una disminución de los niveles de testosterona en pacientes que tienen estas patologías con aumentos de los pulsos de FSH y de LH intentando compensar esto, pero realmente lo único que consigues es un efecto negativo porque va a disminuir la líbido, va a haber disfunción eréctil y realmente van a haber menos probabilidades de que haya una fecundación, ¿no? También hay que hacer un matiz que todavía no hay tantos estudios con espondiloartritis y no hay documentada una disfunción a nivel testicular, pero sí que existe igualmente lo que hablábamos, ¿no? Del empeoramiento de la líbido y la disfunción eréctil y hay un matiz que sí que quería hacerlo porque parece ser que los pacientes con espondiloartropatías pueden tener un varicocele quirúrgico o un porcentaje elevado de ellos, ¿no? Que también puede causar teratozoospermia, que es una alteración del semen que puede dar una dificultad a la hora de la fecundación. Entonces, yendo a un punto que realmente es el core de la presentación y que es algo que os interesa mucho y que, bueno, realmente tenemos que tener muy claro es el uso de los fármacos antirreumáticos y la gestación, que es lo que hablábamos del consejo preconcepcional en el cual nosotros vamos a ver qué tratamiento estamos tomando y cuál podemos mantener y cuál tenemos que cambiar. Vamos a usar las recomendaciones del EULAR, ¿no? Que es el grupo europeo de expertos para las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Reumatólogos, médicos internistas, matólogos, todo tipo de profesionales que, de alguna manera, se reúnen periódicamente para revisar criterios clasificatorios de enfermedades o recomendaciones en su tratamiento. Digamos que esto está validado por todos los miembros que son todos los países punteros de Europa y realmente son las recomendaciones que seguimos los médicos, ¿no? Están basadas en un alto nivel de evidencia. Aparte, os lo he complementado también con las recomendaciones que salieron este año de la Sociedad Española de Medicina Interna, reumatología y ginecología y obstetricia también para el control del embarazo en pacientes. En este caso, lupus y antifosfolipídico, pero al fin y al cabo me voy a centrar en el tema de los fármacos que son los mismos o muchos son compartidos. Antes de empezar a desgranar cada medicación, esto sirve para cualquier enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando estás tomando un fármaco antirraumático y quieres buscar embarazo? Pues bueno, hay que planificarlo con tiempo, hay que decirlo. Una cadencia en la cual tengamos de tres a seis meses, ya sé que es un poquito raro decir que de aquí seis meses vas a buscar embarazo, sí o no, pero realmente hay que tener este concepto muy presente y que, bueno, que tenemos que tener conciencia de que hay que tener un buen control de la enfermedad. Si tenemos un buen control de la enfermedad, podemos dar ese siguiente paso, ¿no? Habrá que plantear el riesgo-beneficio que puede haber con un embarazo, porque no es lo mismo una enfermedad autoinmune, pero que tiene una mínima traducción cutánea que otra afectación multiorgánica severa con varios antirraumáticos o inmunosupresores, ¿no? Hay que valorar el riesgo-beneficio de la búsqueda de embarazo. Y hemos de consensuar la medicación con el especialista o con el equipo de especialistas que sigan nuestra enfermedad, basados siempre en las recomendaciones que hay de los expertos. Vamos a ver este primer concepto. Metotrexat, lefronomida, micofenolato y ciclofosfamida están totalmente prohibidos. Y luego, por regla general, no habrá que hacer grandes modificaciones. Bueno, quiero deciros que el rituximab tampoco, pero no habrá que hacer grandes variaciones. Pero sí que es verdad que esto es como un concepto inicial para que os quedéis con ello de que vaya, ¿qué hago con mi medicación? No, normalmente no habrá que hacer grandes cambios, pero sí que hay muchos matices que tendremos que ir desgranando y que realmente va a ser vuestro doctor o doctora quien deberá ajustarse, ¿no? Los fármacos compatibles clásicamente con un alto nivel de recomendación son los corticosteroides, la prednisona y la metilprednisona, ¿vale? Porque realmente con la dexametasona o el deflazacor no hay tanta evidencia, sobre todo en el primer trimestre. De hecho, el deflazacor no se puede usar en el embarazo, si no me equivoco, y la dexametasona por el paso que puede haber hacia el feto lo reservaríamos más para final del embarazo. Entonces, sí que es seguro la hidroxicloroquina, tacrolimus, azatioprina, sulfasicine y ciclosporina, aunque sí que es verdad que estos últimos con... Bueno, habrá que hacer niveles de fármaco para poder saber que tenemos unas dosis que pueden ser tóxicas o que pueden acumularse. Vamos a entrar punto por punto con ellos. Parece ser que de los fármacos conocidos como biológicos, los de última generación, etaneroceps y certolizumab son los más seguros porque hay muy bajo paso hacia el feto y realmente son seguros su uso durante el embarazo. Aunque sí que es verdad que de cara al tercer trimestre tendremos que valorar retirarlos por el posible riesgo que puede haber de inmunosupresión en el feto, aunque realmente no está ampliamente descrito, pero sí que puede haber un poquito de riesgo de infección. Entonces, de cara al final del embarazo sí que se deberían discontinuar. Y en cambio, en rituximaban, aquí en ratocci, abatacev, berimumab, ustekinumab, no existen suficientes estudios para valorar su seguridad. Entonces, se recomienda cambiar por estos dos primeros que hemos hablado. Los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la COX-2 hay que evitarlos en el tercer trimestre porque pueden producir el cierre de ductos arteriosos que daría un problema a nivel cardíaco del feto. Y bueno, lo que decíamos, que los corticosteroides hay que usarlos a la menor dosis posible. Betametasona y dexametasona se pueden usar en mujeres que tienen riesgo de parto pretérmino en tercer trimestre por el efecto que tienen sobre la maduración pulmonar, pero hay que evitarlos en la búsqueda gestacional primero y segundo trimestre por el elevado paso que hay a nivel trasplacentario. Hay que suspender bifosfonatos seis meses antes de la búsqueda gestacional. Están totalmente contraindicados. El metotrexato y la lefronomida también hay que suspenderlos tres meses antes y si estamos tomando lefronomida hay que hacer un lavado con colestiramina y el micofenolato homofetil se debe suspender al menos seis semanas antes de empezar la búsqueda. Lo que os he dicho antes tanto la ciclosporina como el tacrolimus hay que monitorezar presión arterial, función renal y niveles de fármaco en sangre porque realmente son fármacos que pueden acumularse. Lo que hemos hablado que el rituximab hay que retirarlo de seis a doce meses antes de la búsqueda por el alto los ciclos que tiene la biodisponibilidad tan alta durante tanto tiempo que puede tener el rituximab y lo que decíamos del certolizumab y el adalimumab que es el rituximab que son seguros en primer y segundo trimestre pero el tercero hay que valorar retirarlos por el riesgo de infección en el neonato. Hablando también de cómo pueden afectar a la calidad seminal sabemos que las sulfas a la fina pueden empeorar la calidad del semen no hay demasiados estudios ciertamente y algunos son un poco contradictorios pero sí que se ha descrito que pueden causar oligospermia y hay que retirarlos de dos a tres meses más pronto tres meses que dos meses de cara a que pueda volver a hacerse otro ciclo de producción del esperma el tratamiento con metotrexato hay que pararlo tres meses antes porque sí que puede inducir a problemas puede inducir mutaciones dentro del espermatozoide y lo que decíamos que al parecer los fármacos anti-TNF no van a afectar la calidad seminal entonces en esta diapositiva voy a intentar resumiros lo que es el abordaje ya de cara a la búsqueda cuando ya hay pérdidas hay abortos o hay problemas de reproducción asistida con ciclos de reproducción asistida en los cuales no hay embarazo sabemos que hay una definición que es que aborto temprano son menos de 10 semanas y pérdida fetal son más de 10 semanas de embarazo y esto se ha visto que la inflamación sistémica puede inducir a que hayan estas pérdidas tanto tempranas como tardías ¿por qué? pues porque esta inflamación sistémica puede generar un estado de activación del sistema inmunológico y este grado de activación del sistema inmunológico digamos que a pesar de que es sistémico y se suele centrar en el foco donde tenemos en este caso la artritis esto todo el sistema inmune se va a ver comprometido y al verse todo el sistema inmunológico comprometido podemos ver que a nivel local a nivel también del endometrio puede haber un aumento de la inflamación también el hecho de tener una enfermedad sistémica y tener inflamación de forma constante activa una serie de vías metabólicas en las cuales se va a ciclar una activación del sistema inmune que va a pasar de un estado más latente a un estado más inflamado más activado y también puede cambiar el perfil de las células que hay a nivel del endometrio son las famosas natural killer pero también hay linfocitos que pueden de alguna manera inducir a que se genere también más reacción local inflamatoria ¿contra quién? Pues contra el embrión que está intentando implantar por eso decimos que si cambia un poco el perfil a nivel sistémico puede cambiar a nivel local y esta inflamación local impedir que haya una correcta implantación y más allá también hay enfermedades que se pueden asociar a las espondilartritis y como puede ser la endometriosis o como puede ser la adenomiosis o como pueden ser otros fenómenos autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico en los cuales también tanto a nivel local como sistémico hay una generación de en el caso antifosfolipídico unos autoanticuerpos y en el caso de la endometriosis a nivel local unos fenómenos anatómicos que van a impedir que haya una correcta anidación del embrión y esto se ha comprobado ya os digo tanto en la búsqueda espontánea como en lo que es la transferencia de embriones en pacientes que tienen pues algún tipo de esterilidad previa o infertilidad por norma general hablando del feto y luego ya del recién nacido del lactante no deben haber problemas para el recién nacido por el paso de autoanticuerpos o porque haya pues estos reaccionados con la medicación o con la actividad de la enfermedad de hecho simplemente se ha podido comprobar que pacientes que tienen una actividad muy elevada de la enfermedad se ve que pueden tener problemas en la placenta que la placenta es este órgano que va de alguna manera a cubrir a proteger al feto y a nutrirlo de alguna manera a dejarle desarrollarse en un ambiente en unas condiciones ideales pues sí que esta inflamación o la generación de autoanticuerpos puede dañar estas estructuras placentarias y al dañar estas estructuras de la placenta pues realmente no puede nutrir igual de bien a un embrión a un feto más adelante y a tener un bajo peso porque no ha podido desarrollarse todo lo bien que debería o incluso generarse una patología de la placenta una enfermedad de la placenta como es la preeclampsia o el retraso de crecimiento intrauterino que sí que se ha visto un poquito aumentada la incidencia en pacientes que tienen actividad inflamatoria y otro factor que no hay que dejar de lado es el tema de la lactancia y que las mujeres que tienen estas enfermedades artritis o espondilartritis van a cesar antes la lactancia materna no tanto por un tema de la enfermedad sino porque hay que reiniciar el tratamiento lo antes posible no tanto por indicación médica sino muchas veces como la paciente ya conoce su enfermedad y necesita quizá ese cambio de fármaco y bueno al final todo confluye de una manera que intentas que sea lo más suave posible pero sí que es cierto que se puede disminuir el tiempo de lactancia por este motivo de hecho me he dejado deciros que durante el embarazo la cantidad de brotes que pueden aparecer es 50-50 o sea que realmente una de cada dos pacientes puede decir que va a presentar un brote pero son brotes de intensidad leve se suelen suelen estar referidos al cambio del tratamiento pero por regla general en las espondilartritis no las enfermedades no empeoran durante el embarazo sí que es cierto y lo conecto con el tema de la lactancia que en el puerperio sí que hay un un riesgo un poquito más aumentado de esto de presentar estos brotes entonces como os estaba diciendo hay un aumento del riesgo cuando hay actividad inflamatoria de estas enfermedades de presentar la patología de la placenta que os he hecho tres matices antes que podemos ver que es la preeclampsia que es una hipertensión que aparece durante el embarazo y normalmente es a partir de las 20 semanas hay cifras de tensión arterial muy altas y pérdida de proteínas en la orina luego está el retraso de crecimiento intrauterino que es por lo que os he dicho que no puede de alguna manera nutrirse correctamente y otras enfermedades más graves como el gel por la eclampsia en la cual hay la ketopenia pueden haber convulsiones son enfermedades muy graves que amenazan la vida de la paciente entonces sí que se ha visto que en artritis reumatoidea hay un aumento de tensión arterial y puede haber más incidencias de patología placentaria y de hecho debido a la actividad de la enfermedad pueden aparecer otras complicaciones como hemorragias anteparto rotura prematura de membrana retraso de crecimiento pero ya os digo que todo esto es anecdótico en comparación con otras enfermedades autoinmunes o sea que no es precisamente una de las mayores preocupaciones lo que os estaba explicando que en el caso de las espondilitis y a modo de resumen en el embarazo puede haber un brote en un 40 en 60% de los casos y este porcentaje se va a haber aumentado en el puerperio parece ser que no hay un riesgo aumentado de padecer la preeclampsia este aumento de la tensión arterial pero sí que hay mayor prematuridad y bajo peso en la cero o sea que algún grado de enfermedad placentaria puede aparecer sobre todo en enfermedades que tienen mal control que esto es lo que quiero de alguna manera sobre lo que quiero incidir y luego tenemos que no no hay un mayor número de partos por cesárea y en cualquier caso estos partos que son por cesárea no son debidos a un brote de la enfermedad así que a modo de resumen y para terminar la presentación esta diapositiva en la cual se estaban resumiendo que la actividad de la enfermedad va a hacer que haya una menor calidad de vida esto llevará a un menor deseo sexual y a partir de aquí menor deseo genésico por dolor fatiga y por otro lado las alteraciones que hay directamente sobre la reserva ovárica sobre el ciclo menstrual o los que hacen los mismos fármacos sobre la calidad de lo que son los gametos todo esto va a hacer que nuestra fertilidad se vea alterada y nos va a generar un estrés físico y mental que repercutirá de forma negativa con la enfermedad y al empeorar esta enfermedad volvemos que se va activando este círculo vicioso que es el que tenemos que romper y sin más me despido de todos y de todas ha sido un auténtico placer aquí tenéis mi perfil como podéis contactar conmigo por el mail corporativo o por redes sociales y espero poder resolver las dudas que tengáis ha sido de hecho un placer gracias de nuevo a Marina y a los técnicos de video de sonido venga un saludo ¡Gracias!